Veloto, Bernardo, vista del ponte de Lenavi, Verona. Con espléndida precisión visual, el artista ha plasmado el enlucido y los ladrillos deteriorados de los edificios y el brillante juego de la luz en el horizonte de la ciudad. Veloto era sobrino y discípulo de Canaletto, y durante cierto tiempo trabajó con el maestro como ayudante en Venecia. El estilo de Veloto es muy parecido al de su tío. De hecho, a veces firmaba también como Canaletto, lo cual ha causado no poca confusión. Las obras de Veloto son más frías y directas, y le interesaban más las nubes, las sombras y la vegetación. En las obras de Veloto también hay más grupos de figuras que en las de Canaletto, como puede comprobarse en este cuadro, donde hay parejas que pasean, niños que juegan, etc. Veloto salió de Venecia en 1746 para visitar otras ciudades italianas, y más tarde viajó a Múnich, Dresde y por último Varsovia. Las vistas de la capital polaca que pintó Veloto eran tan fieles que se utilizaron para la reconstrucción de la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial.